Tuve un infarto, estaba en España, lamentablemente tuve un infarto sin razón, de pronto, una persona como yo que no tuvo ni siquiera, no sé, muy sana, totalmente sana, y bueno, no me quería dejar salir de España. ¿Y qué, o sea, lo tuviste, estabas sola en un lugar, cómo ocurrió, estabas en la calle? En un sitio que es un negocio cerca de mi casa de Madrid, entonces me dio una cosa y me caí, me desmayé, y sentí que me ahogaba, sentí de, entonces... ¿Quién te ayudó? Bueno, ahí todos corrieron como locos, me internaron, me hicieron, yo no sé cómo se llama eso, porque me hicieron, mi hija entiende, pero yo no, me pusieron cuatro médicos toda la noche, me pusieron... Sí, reanimación, todo. Exactamente. ¿Y tu decisión de venir a la Argentina era para que tu corazón se aliviara? No, no, pasó esto, me dijeron, el director del sanatorio me dijo, libertad, usted no se puede ir ahora de viaje. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque fue muy malo lo que le pasó, tenemos que investigar a ver qué le pasó, por qué fue, cómo vino todo. Yo le dije, si yo lo comprendo, pues usted comprenda a mí, le dije, yo quiero ir a mi país, por lo menos verlo antes de morirme, por lo que usted me dice, me voy a morir. Y entonces me dijo, no, te vamos a salvar, pero tienes que quedarte, porque no puedes tomar un vuelo. En fin, que para hacerte la corta, tuve que hacer una nota, hicieron la nota y yo tuve que firmarla. Porque el director del sanatorio no me permitía, parece, tomar el avión. Y me vine. Y ahora estoy acá, haciendo todos los tratamientos y lo que haga falta. También, vos quisiste venir acá porque te sentías que tenías que venir acá. Sí. Sí.